bueno fíjese ustedes de que no nos habíamos percatado o en lo personal yo no me había percatado verdad de que cuando se hablaba de tres cuartos la verdad que es tan grande bostin y pensé que esto era la sala que si no no o si le incluye esto también o si estaba cerrando la casa completa yo creo que sí o si pues pues fíjate que para el precio que se lo están dando está barato 900 900 que sales vamos a ver tres cuartos sala y como se llama pues si está grande grande porque estaría bien que dejaran aquí la sala está bien está bonita la casa la verdad que está bien grande sigue aquí están sacando el agua los patos ahi de la regadera para poder hacer bien el aseo que le va a bañar ahí vas a bañar ahí angelito yo a él le digo angelito de mi vida o sea no vayan a interpretar más las cosas porque yo así lo llamo con mucho cariño fíjate que no sé con qué fin hicieron todos los cuartos así todos abiertos pero igual tiene muchas puertas imagínate en un cuarto tiene uno dos tres puertas por fuera para que sea más rápido si no hay tiempo ir al baño será pero tienes que pagar en los cuartos de todos ajá ajá oh está bueno ahí sí que ni modo bostez ahí sí que en cuestión de gusto se rompen géneros dice el dicho lo bueno que le están ayudando ahí va que sí vamos con mucho bobo y no hay como jalar agua también va que no sí pues mijo como usted no hace nada como me gusta ponerte en mal babo está bueno y dónde están las chicas dónde están la oti y la jasmin y la mariana que ella está grabando para el canal de jasmin ajá así es ¿verdad? acá si se ve en el niño se tira la mano desde los pies ah no él no le amaga a nadie no eso está bien es todoterreno ah no hombre es todoterreno ya no llega solo la oti no es todoterreno ¿te gusta ayudar a hacer una? así dice usted que no ¿cómo se llama usted? jeferson jeferson y aquí ¿cuánto va a pagar usted? cada mes cada mes cada mes pero fin o de inicio de mes eso es lo que está gastando al don o de adelantado muchos cobran de adelantado por el tema de que a veces hay inquilinos de que no pagan y se van ¿acuerdas? pero yo creo que sería menos fin fin también de mes porque creo que si lo voy a adelantar creo que tampoco está en el niño si pues oh cual es quiere hacer de todo el niño un poquito en perro quizá le voy a mojar si lo vamos a hacer pero yo creo que sí sería mejor a fin de mes oh estaba bien para yo poder también usar como con el si pues en qué momento lo grabó hijo con el propio jabón ya no se van dando caras a las cosas pero la casa sí está bien grande si lo único malo de nuevo es que todos los cuartos se comunican y ahí pueden entrar y todo ¿un cuarto va a ser solo por usted o los dos siempre mismo como niño? yo creo que los dos porque está grande ¿está grande? si o voy a ver cómo se acomodan también si pues si no le van a utilizar pero ustedes tienen dos camas o una cama? dos camas dos camas oh la de en y la de en oh está bien ahí sí que por aparte es que ya está grande es lo bueno de que ellos tienen doble cama o sea yo pensé que se quedaban los dos en las mismas camas pero no es una y una parte porque creo que los niños antes pues es que estamos grabando si pues o para estar bien no y pues usted necesita su privacidad también pero usted sí es bastante oh yeah el que no es yes man no es como que él fuera una niña y nos mueve y como un juez y como que está en la misma cama lo diríamos pero no tiene nada de mando mira pero ya está grande sí y asmíl pero lo que le iba a preguntar pero cuando usted sea mayor ya no sé cuál usted usted en unos meses va a ser mayor de A verdad aquí en Guatemala a los 18 años uno es mayor de A verdad sí pero usted va a pedir la custodia legal del niño o no porque a él le falta todavía para que sea sí pues la verdad yo creo que sí porque últimamente pues se han visto unas cosas que yo creo que pues viendo bien la situación es más por él de que me mudo para acá también para no estar porque a veces pues como uno muy bien sabe uno no está en su casa y pues niño es niño y a veces mira algo o algo pues un niño no se va a sostener a decir no lo voy a agarrar no es mío quiero no pues se lo agarran y aquí pues ya uno ya tiene su privacidad de uno y si él quiere algo o si lo bota pues ya haces cosas de uno ya son cosas mías también y cosas de él sí pues no pero legalmente digo yo el niño lo puede pelear usted cuando sea mayor a él sí porque tú no es la única hermano no tienen segundos hermano ni nada por ahí por ahí sí por ahí no sé no pero pero ¿sabe quién está diciendo así? ¿no? no es que bueno supuestamente tengo dos ¿dó? pero son de aquí de la misma aldea no hay santo Dios incluso bueno eso es algo que no he dicho que incluso es por eso mismo de que mi hermano ya no quiso ir a la escuela y yo tengo pensado de que si lo voy a meter el otro año primeramente Dios y si está en mis manos poderlo ir a apuntarlo en una de las nuevas mejor ¿por qué? porque oírlo apuntar aquí a la disciplina porque incluso puede ser que supuestamente es hermano de nosotros cómo lo molestaba cómo le gustaba pegarle y todo eso y es cosa de que pues no me gustó ¿pero cómo saben que es su hermano? ¿el niño dijo? ¿o le dijeron a usted? ¿o usted sabía? porque o sea uno va creciendo y uno va sabiendo cosas no es que los genes a veces se parecen por usted sí ¿a qué gente allá sí se? un poquito ¿no? y pues un día molestando voy a molestando le dije mire el que nació yo le dije Yasmín de Caldería ella no es su hermana le dije es que yo no conozco mucho de usted y me dice ¿y cómo lo supo? me dijo yo molestando estaba todavía es que sí no es que ¿cómo lo supo? no es que algo del rostro sí no ella es más alta que usted pero sí el rostro sí se parecen un poquito ¿verdad? no pero eran dos morenas entonces fueron aventuras de su papá me imagino sí pues pero que sus papás estaban casados no no estaban unidos o yo nunca usted casi no tiene una foto y yo nunca conocía a su papá bien tengo jefferson entré en mi teléfono está ahí en el canasto bien tengo fotos de él pero igual tengo un cuadro pero lo que pasa es que como había niños y en una de esas estaban jugando y todo eso y lo botaron se quebró lo que es el video pero la foto es intacta yo no conozco yo ya verás que yo no conozco el papá de la Yasmín ni yo no ¿verdad? anda a escurrir el trapeador para mí entra espera ahí está su hermano va a ser bien camarón con usted ¿o no? y usted con él bien seroso aquí está bien espérate ¿y fue su papá? sí esa la vamos a ver ¿ya lo había mostrado en algún video de usted? ¿de otro canal? sí en otro canal sí aquí sí no espérate vamos a ver tengo esa ¿y fue su papá usted? espérame lo guardo dale abrir porque no se mira mucho y ¡pling! cae el mensaje abriendo y aquí bueno aquí se mira bien oh este es su papá sí o sea él es algo canchi y era altísimo ¿ah? era altísimo era más alto que ¿era o es? era ¿era? era ajá era más alto que Brian que vivía aquí antes de ver ¿usted es familiar de Brian? no porque mi papá era hondureño ¿ah? era hondureño ¿era qué? hondureño ah hondureño él era de Honduras ¿su papá era de Honduras? sí yo soy mitad hondureña y mitad guatemalteca no mampuchica yo no sabía ¿de verdad? baile punta pues no mira tu bailenita ¿cómo lo hace? no sabíamos que su papá era hondureño ¿verdad? ¿y su mamá quién es de casualidad? yo no la conozco también sí sí tenemos los también aquí está ya la que está aquí de negro la que está de negro ella fue su mamá y a mí sí la de negro la de en medio sí la conoció porque ella la de en medio ajá ella no tiene mucha edad no ella fue su mamá y a mí sí es que sí ella venía casi mi amente casi sí sí la conocí ¿cuántos años tuviera ella ahorita? no sí no la acuerdo espérate ella se convirtió ¿cuántos? por favor nueve años ¿cuántos años nene? un poquito más más pequeña más pequeña sí más pequeña porque chiquitura usted tiene que crecer todavía si 17 años ¿quién? y aquí está este güero antes era colocho sí pues y luego le quitan el pelo también sí también le quitaron el pelo por eso ajá a mí le quitaron el pelo como de que ni sabía cortar sí pues ah la verdad pues hondureña espérate pero somos entonces los dos son un parte de hondureños y guatemaltecos sí porque mi papá pues yo era de Honduras sí pues como por mi trabajo se vino para acá y conoce a mi mamá sí pues eso de doble pero sí qué buena también qué buena y Yasmin ¿y cómo fue que los mandaron aquí para Javali? pues fue porque chismosa mejor nos gusta el chisme eh la verdad fue que cuando murió mi como la primera que murió fue mi mamá ajá cuando ella murió pues solo había quedado mi papá eh y después de eso de que él se enfermó se empezó a hinchar se fue palips y todo eso estuvo casi como dos meses internado y de una de esas pues él le dio un infarto bueno fue lo que nos dijeron a nosotros cuando él murió eh ya después de eso porque como él no tenía ningún familiar ahí en Tikizate porque fue en Tikizate donde estábamos viviendo él no tenía ningún familiar no, no, no toda su familia estaba en Honduras e incluso se hicieron publicaciones para el país de Honduras cuando casualmente apareció un hermano de él pero el hermano quería que nosotros nos fuéramos con él para allá pero como por ocasiones de que una de mis tías de aquí dijo que no porque no lo conocíamos y era algo que era de verdad yo así tenía el mismo apellido de mi papá y todo eso pero y era casi igual que el idéntico era alto medio canchito y todo eso pero nosotros no lo conocíamos más por eso no nos dejaron irnos con él y nos tocó que quedarnos aquí y nadie se iba a hacer cargo de ustedes no sumecho este y quien cubrió los gastos de su papá eh esperarte no seas así vos los gastos él los cubrió lo que fue la finca donde él trabajaba porque él era encargado de la finca o sea que ustedes vivían bien cuando o sea como una familia digamos sí como que todo se acaba no si perdona que la he como llorado pero no no es que es lo que les decimos a todos de que uno nunca sabe cómo va a llegar a terminar yo sé que son momentos muy tristes pero sí entonces yo físicamente de repente de repente que sí conocí me recuerdo haber visto a su mamá pero usted no tiene ganas de ir a buscar a la familia de su papá de Honduras por el momento no no porque o sea como yo voy a querer ir a buscar a alguien que que no no que no estuvo para nosotros también sí pues sí y su papá nunca le dijo quién es era bien nos platicaba de él pero como decía después de que pues quién va a querer estar con alguna familia que pues claramente nunca le dio el apoyo que merecía porque cuando él murió pues ahí sí que dicha que aparecieron incluso pues hasta todos los de aquí aparecieron diciendo que querían que nos éramos con ellos y a la hora de que venimos aquí pues claramente ya no dijo de que y yo no me voy a hacer cargo de ellos que miren que hacen que fue lo primero que me dijeron pues que le hayan que trabaje ya está grande sí y fue con usted cuando se metió con Nueva gracias a Dios pues no voy a decir que fue tan malo porque gracias a Dios pues puso buenas personas en mi camino que sí me dieron trabajo pues me apoyaron también me echaron la mano tenía como 12 años ajá en varias ocasiones pues me echaron la mano y después de eso pues tuve que trabajar y si que es una historia bien bien triste y según nos comentó la tía la otra vez de que sí como que ella comenta como eran bien chamaquitos yasmín era muy niña todavía nueve años y el niño pues estaba más pequeño todavía ¿verdad? entonces sí aparecieron tres o cuatro años tres o cuatro años y pues para ese entonces pues yo tampoco como dicen pues un niño cuidando a otro niño pues tampoco pero para ese tiempo pues ya como yo vi unos comentarios que es bien cuando yo comenté de que mi papá está para acá que sí que no está sola tiene a sus abuelos mamá sí pues sí cosa que no es brutal sí pues y sabe yo la admiro mucho a usted porque usted a pesar de todo de su edad a pesar de su edad usted ha sabido llevar la vida y pues con su hermano ¿verdad? y pues sinceramente de que yo si yo pudiera apoyarlo es es es